Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Emanuel, soy el que está detrás de este canal de YouTube. Primeramente, agradeceros por suscribiros, por los likes que ha recibido este canal, por ir a los enlaces que pongo aquí debajo del video, y la verdad que han sido de mucha ayuda. De verdad que muchas gracias a todos. Seguiré trabajando para cada día mejorar, para traer un mejor contenido. Bueno, vamos directamente al video de hoy. Es un video que se llama Tus tres superpoderes. Es un libro de Mario Lanzo Puig que trata sobre la felicidad, la salud. Ya sabemos que Mario nos tiene acostumbrados a traernos muy buenos audiolibros de autoayuda. Así que yo creo que esta no va a ser la excepción. Pues sin más, ya sabéis que podéis utilizar los links en la descripción del video. Os recomiendo Nestory y Storytel. Los dos son dos buenas plataformas de lectura. Lo podéis tener en audiolibro y en ebook. Es decir, si queréis escuchar y leer al mismo tiempo, tenéis todas las opciones ahí debajo. Y bueno, como dice el título y el nombre de este canal, son audiolibros gratis. Cuando comencéis la suscripción en cualquiera de esos dos, tanto Nestory como Storytel, tenéis 30 días para leer, para reescuchar, para disfrutar de todos los audiolibros. Si luego de los 30 días queréis seguir con la suscripción, pues mira, seguid, porque seguramente disfrutaréis bastante. En caso de que no queráis y ya habréis disfrutado del audiolibro, del ebook, de todo lo que habéis escuchado en esos 30 días, pues será totalmente gratis. Por eso son audiolibros gratis. En caso de que quieras seguir, pues mira, es tu decisión. Bueno, muchísimas gracias. Recuerda compartir si a alguien le puede gustar este video. Y ahora mismo vamos a dar paso a un poco, un pequeño resumen de lo que es el audiolibro. Muchas gracias. Le solicité que con el mismo dedo con el que ellos habían señalado el lugar donde consideraban que estaba en Norte, se señalaran a sí mismos. La conferencia que me habían pedido impartir era acerca de la felicidad. Y yo, con aquel ejercicio, lo que buscaba era llamar la atención sobre dos elementos que considero esenciales. Uno de ellos es nuestra disparidad de criterios a la hora de determinar dónde está la felicidad. Para algunos, la felicidad está en la posesión de una serie de elementos materiales, como pueden ser dinero, coches, casas, etc. Para otros, están a alcanzar un determinado estatus que nos aporte poder, relevancia e incluso fama. Hay quienes piensan que serán felices cuando encuentren a la mujer o al hombre de sus sueños, o cuando tengan la familia perfecta. Hay personas con inclinaciones más espirituales que consideran que la felicidad sólo se puede experimentar cuando se alcanza una paz interior imperturbable. También están los que creen que la felicidad no se puede encontrar en este mundo, y por eso buscarla en esta vida es perseguir una gran utopía. Lo mismo que el Norte está donde está, independientemente de donde nosotros pensemos que se encuentra. La felicidad está donde está, nos parezca o no el sitio correcto. Si queremos llegar a experimentar eso tan aparentemente escurridizo que conocemos como felicidad, tendremos que tener una referencia clara de hacia dónde hemos de enfocar nuestra atención, hacia dónde señalar con nuestro dedo. El segundo tema, que me parece muy interesante, es ¿hacia dónde apuntaron los asistentes de la conferencia en Ixtapa cuando les pedí que se señalasen a sí mismos? La mayoría de ellos apuntaron a sus cabezas. El resto, al menos en lo que yo podía ver desde dónde estaba, señalaron la región de su corazón. Como la mayor parte de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, están situados en la cabeza, tendemos a pensar que la cabeza es el asiento de nuestra identidad, de quiénes somos. Otras personas se identifican más con el sentir, con la experiencia interna o qualia, como se la denominan los círculos más científicos. Como el observador afecta al observado y no vemos tan solo el mundo que es, sino también el que somos, es importante indagar en estos aspectos profundos de nuestras vidas. Quien se identifica únicamente con su razón, será incapaz de percibir a aquellos aspectos más sutiles de la realidad y que solo son accesibles a la sabiduría del corazón. Quien se identifica tan solo con su corazón, tal vez encuentre más difícil moverse de una forma práctica y efectiva en este mundo material en el que se desenvuelve la vida. Por eso no es un tema intrascendente el plantearse desde dónde miramos y si hay formas de mirar que nos ayuden a tener una nueva percepción de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Quizás sea cierta la frase, cuando cambias la forma de ver las cosas, las mismas cosas cambian. En este audiolibro vamos a explorar tres tipos de superpoderes. El que emana del corazón, el que emerge de la cabeza y el que surge de las manos. El superpoder del corazón nos da esa inspiración, esa energía que necesitamos para avanzar de manera verdaderamente comprometida y entusiasta en nuestro viaje de aventura y descubrimiento. Dicha inspiración procede de una comprensión profunda acerca de ciertos temas y de cómo éstos afectan a nuestra vida. De ahí surge algo más que un deseo, es más bien una firme resolución por cambiar, por mejorar. El superpoder de la cabeza nos aporta la estrategia, el método, el sistema operativo, la brújula, el criterio que necesitamos para no extraviarnos, y poder seguir el rumbo correcto. Con este superpoder se despliega ante nuestros ojos un mapa que nos muestra los caminos que hemos de seguir.